Finalmente, el Senado de la República aprobó ayer por la tarde noche la reforma que desaparece oficialmente el Seguro Popular y crea el Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi. Con la creación de este instituto, que sustituye al Seguro Popular, se busca establecer un acceso a la cobertura universal en salud y atender a unos 53 millones de personas que no están integradas en la formalidad laboral. Y desaparece oficialmente el Seguro Popular, les decía que tiene 16 años de operación y daba atención a 51 millones 629 mil afiliados, principalmente de los sectores más vulnerables del país. Como ustedes saben, el proyecto es que el Insabi incorpore a su cuadro de atención a personas que no tienen seguridad social, que no están integrados en ningún otro servicio de seguridad. En el marco del proyecto de ampliación de servicios de salud que tiene previsto el gobierno federal para los próximos años, dice el presidente López Obrador, que su proyecto, su idea, su compromiso es que tengamos un sistema de salud similar al de Finlandia. Gracias. 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 Gracias.